Murió una adulta mayor en un accidente de tránsito a la altura del barrio 24 de mayo del municipio de Cereté. Al parecer, la mujer había sido atropellada por un cobradiario venezolano, el cual se movilizaba en una motocicleta. La adulta mayor sufrió fracturas cranoencefálicas y otras lesiones graves, por lo cual fue remitida de urgencias a la ciudad de Montería. Según los testigos, el cobradiario cometió la imprudencia de ir hablando por el celular en el momento que arruyó a la mujer. La víctima fue identificada como Sandra Martínez Montalvo y falleció la mañana de este jueves 25 de mayo en una clínica de Montería.